Año del 89, así lo dice el corrido Mataron a Margarito, Jiménez o apelativo Señores voy a contarles, como los hechos pasaron Un viernes por la mañana, llegaron unos soldados Margarito era sincero, un hombre muy buena gente Para ofrecerles comida, mandó llamar al teniente Pero llegó un capitán, y ahí las cosas cambiaron Le quitaron su pistola, y luego se lo llevaron Cuando lo estaban golpeando, dolor no les demostraba Era hombre para morirse, el valor no le faltaba Cinco días encerrado, de tortura y de martirio Lo sacaron pa' matarlo, lo colgaron de un encino Su familia le lloraban, sin poderlo remediar Al mirar que lo llevaban, ya muerto pa' Culiacán Su hermano Virgen Jiménez, iba de Estados Unidos A llevarle un gran regalo, a su hermano tan querido Él nunca se imaginaba, que no lo iba a encontrar vivo Pues llegando a Culiacán, su hermano estaba tendido Margarito era valiente, rápido pa' disparar Pero el destino es ingrato, y ahí marcó su final En la Sauceda Durango, toditos están con él Pues fue un gallito jugado, eso hay que reconocer